Hola, hola mis chulis, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que requete bien Bueno, venimos con el bolsito de las compras una vez más Esta vez vamos con compritas de mi tienda de arte porque he picado como no, como siempre Pues no varía Pero bueno, hay que aprovechar las rebajas, ¿verdad? ¡Ah que sí, ah que sí! Vamos allá, venga, dentro vídeo Bueno, pues ya lo veis Un pedido de Artifamily Y veréis, veréis por qué pedí aquí ¡Tachán! Bueno, pues sí, he picado una guillotina Os haré revisión de guillotinas también porque tengo tres con las cizallas Os la haré separada, casi mejor separada Por si alguien necesita consultar Pues, bueno Voy a ir quitando las cositas Y os voy enseñando Viene muy cuqui la cajita Un papelito rosa Unos confetis Bueno, muy chula Bueno, pues he cogido la guillotina del Tim Holt La que es, que hace el rasgado del papel Bueno, porque me gustaba Y la busqué, la busqué y no la encontré por ningún lado Y la encontré Bueno, pues Porque la sigo la tienda en Instagram Y puso que tenía existencias de la cizalla esta Y entonces llamé la agencia Y bueno, pues Me gusta, me gusta Está en centímetros y en pulgadas Por lo que yo veo Bueno, pues si queréis Haremos revisión Os voy a enseñar cómo rasga el papel Bueno, voy a cortar esta cartulina Que ya tengo por ahí Bueno, pues Como todas Lo ponemos aquí en el borde Agarramos en el protector este de plástico Y nos hace Mirar qué chulada Nos hace un rasgado del papel Mirar qué cosa más chula, ¿verdad? Muy chulo Nos queda el borde rasgadito Me gusta, me gusta Me gusta mucho Bueno, pues Lo dicho La revisaremos La dejaré en la cajita Para hacer la revisión, ¿vale? Por si Para que veáis Si os interesa Si no os interesa Por no gastar el dinero Si es que no la vamos a utilizar, ¿vale? Bueno Mirar Por dos euros Me compré esta regla Que es Bueno, y diréis Puri Otra regla más Otra regla más, Puri Bueno Viene aquí un sobre Pensaba que traía un regalito Por si lo trae Trae cola de encuadernar Que yo no pedí Mandaron un bote pequeño De cola de encuadernar De Artifamily Que ya veis Que yo la estoy utilizando Me parece muy líquida Que además Pega muy, muy bien ¿Eh? Pero me parece un poco líquida Además Para mi gusto, ¿va? Bueno Pues trae Creaciones Artifamily Gracias por su compra La tarjetita esta Bueno Pues gracias por el regalito Y bueno Pues lo que os decía La regla esta Que es A ver No sé si la estáis viendo bien Yo creo que no A ver Aquí sí que la veis viendo Voy a acercar un poco Es que me da el sol aquí De una manera Yo no sé si lo veréis Pero bueno A ver Es una regla para centrar Trae el cero Bueno Lo que os decía Que se me cortó No sé dónde se me cortó Que es una regla para centrar A ver Vuelta Que trae el cero en el medio Y luego Pues para centrar Es muy práctica Porque vamos moviendo Y sabemos que tiene que haber Doce a un lado Por ejemplo Doce a otro Para ¿Veis? Así vamos centrando Bueno Pues el pedido lo hice Por la cizalla Y aproveché Que valía dos euros Y me cogí la regla Esta también de centrar Vamos con un pedido De mi tienda de arte Como podéis ver Voy a abrirlo Acaba de llegar Voy a abrirlo En cámara Así Bueno Os voy a ir enseñando Voy a ir quitando Y enseñando La Lichosa Por aquí Y nos llega Como siempre El folleto De Nos llega El folleto De craftelier Con las novedades Yo estoy esperando Las cajitas Que quiero más Y están agotadas Por aquí Y a ver si salen Los crómicos Que ahora Como los niños Pequeños Vamos a coleccionar Los cromitos Bueno Son las cosas Que nos gustan ¿No? Todo papel A ver Bueno Voy a cortarlo Por ahí Así Bien Vamos A ver Me tocaron Tres diferentes Tengo tres My planner Cropadile Y Big shot Ah que chulos No eres scrapera Hasta que no tienes Una La Cropadile No eres scrapera Hasta que tienes una Tu lema A partir de este momento Será No sin mi Cropadile Luego está en inglés Y luego En francés Luego Mi planner En diferentes formatos Tamaños Y estilos El mundo planner Te ayuda a poner en orden Tu día a día De una forma creativa Y luego Y luego La big shot Utilízala Para transformar Tus cartulinas En preciosos Die cuts Esta herramienta Te proporciona Puntos extra De creatividad Bueno Pues sí Bueno pues tenemos Tres Y no me acuerdo Cuántos son En total Hay que completar Y dan un regalo Parece ser Es lo que pone aquí Hazte con la colección Y gana Mil euros Caray Que bien Pero yo no creo Que me haga con la colección Porque ahora mismo Estoy mal de fondos Bueno Viene también Este sobre Que por supuesto Lo voy a A scrapear Y ya lo voy a meter En mi próximo Young Journal Ay que bonito Felices fiestas Ah porque Yo no había hecho Pedido Claro Durante las fiestas Mi tienda de arte Te desea unas felices Y creativas fiestas Que bonito Con el shaker Bueno pues habrá Que scrapearlo Pues muchas gracias A mi tienda de arte La verdad que esto Si que es un detalle Un detalle Bueno Vamos a lo que He comprado He comprado De estas botellitas Porque yo no sé Que me pasa Que me estáis diciendo Algunas Que el blog Lo metéis En las botellas Estas de A ver A ver Porque yo Yo no sé No sé Porque a mi no me va Pero yo lo metí En esta botella Y nada Que se me secó Yo creo que está seco Porque no me sale No hay manera Eh Le quité Hasta el aplicador ¿Veis? Bueno Ahora creo que sí Desde que le quité El aplicador Pero no me amaño yo No me amaño A ver si aquí Va bien El blog Y me parece que Tengo que reponer Blog Porque ahora me encanta El blog Bueno pues Voy a probar A echarlo aquí En estas botellitas Y Porque es que este Me ha echa demasiado Voy a cortarlo Por aquí Ese me ha echa Muy mucho No es mucho más Bueno A ver A ver Que resultado me da Es que no tengo vacía Ninguna Mi intención Era echarla En este Pero no tengo vacía Ninguna de estas Porque ahora no me gusta Ese pegamento Y bueno Ya os iré contando A ver Más cositas Que he cogido He cogido Este cacho Cacho de anillas Este cacho de anillas Son metálicas Eh Porque las hay también Por ahí Pero estas son metálicas Vienen dos Cuatro Seis De la marca Crafteliar Y son las grandotas Porque es que yo las utilizo Mucho para meter cosas Aquí dentro No es que sean Para encuadernar Que también Que también se pueden utilizar Pero yo meto los Bueno Meto tags Meto las Los muestrarios De las pinturas Meto un montón de cosas En las anillas Me gusta tenerlas siempre Estas grandes Bueno Más cositas Bueno Más cositas Que cogí Las bolsas Estas Estas ya me parecían Muy estrechas Pero bueno Por tenerlas Para los Troqueles Y los sellos Que son más Pequeños Estas son Las que cogía yo Como las fundas De los CDs Es que ya las estoy terminando Y quería las otras Más grandes Pero estaban agotadas Tengo que esperar Bueno pues Sabéis que yo Las hacía Pero es que ahora Me da pereza Y entonces Por lo que valen Pues cogí Dos paquetes de cada Estoy esperando Estoy esperando por el otro Tamaño Bueno mirar Cogí este troquel Que estaba muy baratito Que pone vacaciones Y estos vienen Muy bien Para Para todas las ocasiones Bueno Cogí también Esta purpurina En verde Que no tenía Así un purpurri En verde Y yo soy Made in purpurinas Me encanta Me encanta la purpurina Ya lo sabéis Bueno Más cositas Me cogí Abecedarios Me cogí este En craft Y me cogí Vienen 489 Piazas Y me cogí Este en azul Que también Vienen 489 Piazas Bueno Porque a veces Pues son necesarios Para Y estoy con Arjunal Y Mixmedia Y todo el rollo Y bueno También cogí Estas palabras Uy Son bastante Grandotas Bueno Pues Me las cogí Familia Montando el árbol Regalos Es que Tengo pendiente Lo del álbum Visteis El tutorial Del álbum Y tengo pendiente Poner las fotitos De este año Y Entonces Estas frases Me vienen bien Y también Cogí Que ya se me terminó Les Tickles Les Tickles Yo soy fan De Les Tickles Pero de este Que es transparente Tengo de colores Y no los utilizo Utilizo solamente Este Entonces El cristal Es el cristal Es el que más me gusta Me encanta Y luego me cogí Que yo me resistía Y me resistía Y me resistía Con los crayons Los Distress Crayons Pero bueno Para hacer Mixmedia Y dar sombras Me gustan Estos Voy a probarlos Me gustan No los utilice nunca Pero Es que para dar las sombras Se me resiste Entonces Lo cogí para probar Ya os iré contando Bueno Mi chulis ¿Qué tal? ¿Os han gustado Las compritas de hoy? Espero que sí Pues nada más Suscribiros al canal Si no le estáis Un like Si os gusta Dejadme comentarios En la cajita de información Que me gusta leeros Y siempre os respondo Mientras puedo Que no seamos mogollón Voy respondiendo ¿Vale? Nada más mi chulis Un besillo Ser felices Y te os vemos En el próximo vídeo Chao 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 ¡Gracias!